para empezar a a ilustrar lo que es nuestro personaje en versión o simpson o estilo simpson vamos a abrir primero nuestra área de trabajo vamos a nuevo o control n lo vamos a poner en vertical con estas medidas 1754 píxeles por 2480 listo presento en resolución y le vamos a crear ok tenemos ahí eso aquí vamos a la carpeta donde tengo mi boceto que hice anteriormente lo coloco y setare nueva capa personaje que hice hace unos días solo el boceto otra que quede en el medio ok enter vamos a esta capa y vamos a vamos a presionar control x control a control a me selecciona todo ya me va a dar control x y control b lo que hicimos fue extraer lo que no estamos usando extraer lo que vamos a usar de la imagen del boceto original y así evitamos ocupar espacio innecesariamente borramos esta tapa voy a ponerle vea vea si esta persona es una versión de app pulle y va a funcionar le damos enter ok vamos a darle click aquí y nos vamos a este botón de configuración de propiedades le das click en azul este va a cambiar el boceto de color azul clickeamos le damos a verde lo cambia a verde le damos rojo lo cambia a rojo ok vamos a usarlo en azul y le damos a bajar la opacidad ok ok aquí le damos click al candado para no modificarlo creamos una capa nueva este tutorial se va se va a manejar solo con el mouse el que tiene tabla digital puede usarla pero vamos a usar el mouse para acostumbrarnos y para aquellos que no tienen la tabla vamos a empezar eligiendo este pincel vamos a ver a la clasificación de todo está por aquí le damos click aquí listo vamos a pincel ok vamos a ponerle un 4 vamos a ponerle 7 este está bien vamos a trabajar con estas herramientas de aquí con los ojos como la cara es simétrica vamos a trabajar este lado primero limos esta herramienta y empiezas a atrasar y empiezas a atrasar ok jalamos un poco entra y aquí sale esta de aquí clicamos aquí y sin soltarlo arrastramos para de la curva y enter clicamos aquí subimos aquí un poco para que no quedan totalmente afilados los cabellos de bar si queremos hacer una curva recuerden que clickeamos clickeamos aquí y se soltan eso aquí vamos a la otra curva hasta aquí ok enter se va creando el trazo si si necesito usar el la tabla digital aquí vamos de aquí una curva aquí seguimos vamos a hacer una curva aquí también y sacamos aquí enter seguimos con el resto de la cara la nariz sale de aquí vamos aquí enter clickeamos en la punta de que termine una línea para que no queden sobrantes como en la parte del ojo de aquí pero eso lo vamos a corregir al final ok clickeamos aquí hacemos una curva aquí para que no se abra tanto la imagen clickeamos aquí termina aquí y lo que hacemos es unir esta parte vamos a hacer una pequeña curva aquí aquí y aquí enter ok le recuerdo que estamos utilizando esta herramienta aquí vamos a hacerle esta línea que me faltó una pequeña curva enter esta línea aquí y acá curva enter en la imagen no se ve pero vamos a hacerle este detalle la parte de la ceja enter esta línea de aquí a acá de aquí aquí uno y dos enter terminamos con el resto de la boca vamos a hacerle este uno y aquí dos no se ven en la imagen pero son cosas que me que me terminaron de que me faltan coleccionan los bocetos pero se los coloco aquí vamos a ponerle la línea aquí como ya hasta aquí aquí creamos la curva enter vamos a hacer la cara lista ok vamos a darle click a esta parte y vamos a duplicar capa vamos a la herramienta de transformación layer horizontal ok y aquí nos creo la otra parte vamos bien vamos a combinar estas dos capas damos click derecho damos click derecho y control ch no esta vamos a capa combinar hacia abajo los controles cosas básicas que se me olviden ahora vamos a esto de selección poligonal y vamos a click click suprimir vamos a limpiar esos excesos de línea lo hubiéramos hecho anteriormente antes antes de duplicar la capa y luego combinarla pero quería que vieran el proceso aquí aquí me faltó acercamos un poco con el rolling le seleccionamos con control control chica ok y aquí la nariz esto lo pueden acercar con con esta herramienta y el borrador pero en este caso usare esta regresamos esta aquí como aquí tenemos la la línea del círculo y la vamos a borrar con cuidado que no metemos cosas que necesitan ahora vamos a dar las estas estas las 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 que quede bien el trabajo borramos control y A para deseleccionar la estamos terminando con la cara falta este pedacito de aquí vamos a ver este caso esto mismo pincel presionamos B en el teclado o vamos directamente al pincel B alto y cambiamos a la herramienta de pincel vamos a presionar E para que se elija el borrador y vamos a darle para mostrarle esto me recuerdo que estoy usando el mouse nada de tabla ok quitamos el borrador vamos a la herramienta que estaba utilizando anteriormente de curva herramienta de curva para ver eso aquí vamos a llevar hasta aquí enter enter vamos a ver ok no tienen que quedar perfecto los dos lados si aquí le seguimos aquí le seguimos entre aquí borramos vamos a buscar el pincel borrador por otra linea bien volvemos a esta quitamos borrador y tenemos esta linea de aquí que la borramos y la dejamos fea el mismo borrador pincel total que queda un poquito redondeada eso esta vamos a borrarla la idea es que la idea es que como que si se fuera a unir con esta linea agarramos nuestra herramienta de linea enter no me equivoqué control z quitamos el borrador ahora si esta pendiente de eso enter ok mientras dejamos esto aquí pegamos una capa y empezamos a trabajar aquí en el resto clic aquí curva clic aquí sin arrastrar sin soltar el clic arrastramos ok vamos a hacer terminar de cerrar aquí ok vamos a hacer terminar de cerrar aquí vamos a hacer vamos a hacer eso aquí curva una curva enter ya vimos aquí enter y ahora ok esto no me queda exactamente alineado con esto enter ok aquí vamos a hacer 1 2 esto esto queda en el hombro hasta aquí hasta aquí vamos a hacerla desde aquí 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 creamos una curva le damos enter para crear una curva nueva aquí ok aquí podemos seguirla si nos equivocamos podemos darle enter control z control z y regresamos o con con el clic derecho retrocede paso clic derecho en el mouse aquí aquí una curva aquí una curva y una curva grande aquí enter vamos de aquí 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 otra curva de aquí aquí vamos a hacerla de aquí primero aquí enter aquí y tur y sol estómico lo dejamos un poco con el son que está quedando bien seguimos con la katana por espada enter enter ok que vamos a hacer no se si no tiene tan linea tan linea tan perfecta paciencia y práctica enter viene para acá una linea por acá linea aquí y aquí enter ok ahora vamos a buscar el borrador y hacemos una linea aquí y aquí vamos a borrar un poco ok aquí aquí tenemos la linea de borrador aquí vamos a hacer una eso eso en el mango de la katana podemos modificar el mejorar el boceto anterior agregándole unas cositas pequeñas cosas y no eso no 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 eso y hay un error aquí un borrador, un pincel y borramos esto un poco más grande esta parte aquí tenemos el borrador ya, borrador, borr aquí la hoja del sable de la espada tiene que quedar derecho con el mango de la espada quitamos el borrador listo aquí aprovecha de borrar esto una vez elegimos el pincel en el teclado y borramos ok vamos bien seguimos entonces vamos aquí aquí tenemos el borrador vamos a ver un pincel un pincel un pincel vamos a dejar aquí y para hacer ok enter vamos a hacer una línea aquí y otra aquí vamos a dejar un pincel que tiene fina el músculo ok no, quedaría muy feo vamos a cerrarlo aquí una vez vamos a dejar un pincel tenemos el guante aquí tenemos el guante aquí tiene derecho para regresar clic y arrastra para hacer cuba de recuerda un pincel un pincel un pincel que se nota que es la muñeca son cosas que me colocan el boceto voy a hacer un pincel dos tres tres clic y y Ok, gurua, ahum Gurua Y ya está. Seguimos. Creando líneas. No, no, no. No me gusta esa línea. Bueno, más o menos. Se me fue la pantalla. Ok. Ahí. Trabajo que ando bien. Otro detalle aquí. En el zapato. No lo hice en el boceto, pero lo voy a hacer. Esa es la detalle que me faltó. Hasta aquí. Y subo yo. Enter. La línea del zapato que llega aquí. Ok. Otro aquí. Enter. Aquí. 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 Y aquí. Y aquí. Cuando vaya agarrando el truco a esta herramienta se le hace más fácil. En el principio pasa un poco difícil. Aquí. Y aquí. Vamos a hacer este detalle. Para que no sea tan vacío un estante. Ok. 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 Cerramos el. Muy bien. Venga. Vamos bien. Vamos bien. Acuérdate que estamos trabajando en una capa diferente. a la de la cara. Bien. Venga. Venga. Tiene que llegar aquí. Y asi. Enter. Perfecto. No. No. Sí, vamos a hacerle Una, esta que llega hasta aquí A ver Si quieren una especie de Tienen algo aquí Creo que la aldea puloreal Tienen algo aquí así En lo mediante Vamos pasando Ya le dije anteriormente Se le pueden agregar otras cosas Vamos a borrar aquí Presionamos E Ahora este pedacito de aquí No, no quita el borrador Error de novato Ok Seguimos No, no quita el borrador Queda el FVSA Esa curva hacia adentro Como tenemos el borrador Original Y No preocupamos Vamos por la línea Que quede parecida a la del concepto Por los momentos Ok Un participo No se si uno no es Esto Como nada Un bolsillo Enter Que quede Todo el tiempo Me falta este lado Vine de aquí Aca Ok No Aquí hay que dar Pareja Tiene buen aspecto Esperemos por el color Vamos a hacer la otra pierna Para recordar como El borrador El borrador Tiene una línea Aquí de referencia Pero No se lo colocaré Uno Dos Pierna Se lo haré La curvatura Aquí Aquí Curva Se puede seguir Oh Bueno Si Podemos seguir Esa línea Vamos a hacer La La parte del zapato De abajo La alejamos Cerca Ok Puede ser Esto así Y así Bien La parte de adelante Del zapato Ajá Si Vamos Vamos Este Este archivo Basta para Para que lo descarguen Si Gusto Y Platiquen con El mismo Así como Esta el Que hice Anteriormente De Pintura Pintura digital Retrato Este es un poco Más complicado Que este Este tutorial Pero poco a poco Vamos aprendiendo Y Varios estilos De De dibujo Anime Manga Etc Etc No se practica Se aprende cosas nuevas En el proceso Airee siempre aprende No se hace tan Con una sola cosa Mostra que uno Sabe 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 Todo Un poco Y No Hasta aquí Está bien Y Seguimos Aquí Enter Una línea De aquí Aquí Enter Una línea De aquí Y La última Más finita Que es la que Está Al final Vamos a dejarla Aquí Y Vamos a hacer Una aquí Así Sobrepuesta Bueno Se ve bien Clickeamos De aquí Aquí No te quedes Colgo hacia adentro Enter Tiene aquí Aquí Enter Ok De acuerdo Aquí se le pone su Curva Ponemos la curva de aquí Aquí podemos hacer Una pequeña curva Y la terminamos aquí Para hacer todo lo que es la rodilla Esta de aquí abajo Otra de aquí arriba Ok Vamos a hacerle esto Para aportar que estamos aquí En la parte del muslo de abajo Cerramos 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 Esta de aquí Ok Acercamos A dejamos Para ir viendo detalles Ok Recuerda el bolsillo Un poco hacia afuera Enter Y finalmente Utilizamos lo que es esta parte De abajo de las piernas Por lo que veo No se ha extendido mucho este tutorial En lo que es las líneas Vamos a aprovechar todas las herramientas Círculo Ok Lo que podemos hacer Lo que podemos hacer es crear otra capa Como deje aquí Si Imagínate que esto es un cuadrado Y Vas a hacer un cuadro Pues En estas dos En estas dos partes Que están aquí Pero Imagínate que es un cuadrado Y no es un Un círculo Partido a la mitad Vamos a hacerlo Desde aquí Como si lo fueras Desde aquí Pero imagínate que esto es cuadrado Aquí Clic Y ya nos vamos hacia aquí No importa que Está bien Porque El cinturón se está viendo Un poco Inclinado desde arriba Por eso Esto quedó más ancho Vamos a buscar Esta herramienta Clicemos de aquí a aquí Enter De aquí a aquí Enter Vamos a la herramienta de pincel Borrador Y borramos aquí arriba ¿Ves? Como se pueden aprovechar Todas las herramientas Que podemos ya combinar Podemos combinar Estas dos Con Control-E Como digo Una sola capa Vamos aquí Termina de hacer El cinturón Estamos al borrador No se te olvide Porque a mi se me olvida Vamos a ver Exacto Vamos a hacer esto Lo bueno de los cinturón es que No tiene mucho detalle Las cosas Generaliza Aquí esto llevaría Un poco de línea Cosa Llavero Los Círculos De De la correa Camuflajeado Y no entran en detalle Generaliza Aquí Por lo que veo Y fue error mío Cuando estaba haciendo el boceto Aquí lleva un bolsillo Pero aquí No se lo coloque Pero Lo bueno que podemos Remediar el error Enter Clive aquí Una pequeña curva Aquí Para que no sea totalmente recto Y los bordes afilados Aquí Una pequeña curva Una curva Y una curva Espera Primero pueden ir haciéndolo Paso a paso Así Y así Cuando le vayan agarrando el hilo Ya pueden ir haciendo este tipo de curvas Enter Control Z Z Z Borramos eso Aquí Aquí Fijo que no No tenemos nada abajo Si puede quedar Ah Si Pasemos una curva aquí Enter Que debe ser Un poquito más ancho El hombro Porque estaba muy caído Enter A ver a ver No Y aquí Aquí Llega el hombro Esto lo pueden hacer Este ejercicio lo pueden hacer Con cualquier Ilustración No me gusta No me gusta Como está creando Pensando aquí Para no dañar el dibujo Debería ser Debería ser Cán 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 Vamos Vamos De aquí Aquí Enter Ahora si Vale Subimos un poquito De brazo Pensá mucho Ya que se me aburre Semicode Eso La curva aquí Vamos a terminar Esto aquí No Clic derecho Para regresar Ok Acuérdense que Subimos un poco El hombro Que No nos gusta Vamos a hacer La línea Estamos trabajando Con el mouse Les recuerdo Quien quita O lo que le guste Después Este vamos a hacer Anime O si nos saltamos A otro tema De Fotomontaje Eso depende De que comentario Me digan De este Quienes seguir Haciendo ilustraciones O Quienes trabajar Con fotomontaje De las dos cosas Siempre Que sepa Sepa Del tema Puedo ayudar Logos Logos De Logos Vectoriales Retratos Vectorial Vamos a trabajar Con otro programa Siempre Cuando sean Software libre Lo que estoy manejando Ahorita Software libre Llamado Escrita O Otra Otra Otro Otro software Tiene Gym Para fotomontaje Blender Inescape Que es para Vectores Y otras Más Que No recuerdo Pero Todas Son útiles Como Ustedes No Tienen Idea Y Algunas Se pueden Combinar Y Los resultados De Algunos Trabajos Puedes Ligar Pintura Digital Con 3D Algunos Hacen La Referencia En Hacen La Referencia En 3D Y Después Empiezan A dibujar Sobre El 3D Eso Le ayuda Mucho Con Respecto Las Proporciones De Los Personajes O Escenario Ese De Ahí No Me Gusto Control Z Eso Todo Le sirve De Ayuda Esas Herramientas No Tiene Nada Que Envidiales A Las Que Son Pagas Porque Al Final Como Algo Un Dicho Que Escuche Que Dice El Mejor Pianista No Lo Hacen El Piano Más Caro Algo Así Y Más O Menos A Como Para Hacer Algo Mejor No Necesita La Mejor Orgadamiento Solo El Que Dibuja El Que Tiene La Habilidad Solo Necesita La Habilidad Y La Van Aprender Siempre Boca Todos Los Días Se Aprender Con Nuevo Aquí Falto El X Estoy Distrayendo Porque Hablo Y Grabo De una Vez No Como Algunos Que Hay Algunos Que Graban Y Después Van Comentando El Video Graban Y Cuando Van A Editar Lo Empiezan A Hablar Y No Se Concentran Me Explico Graban Primero El Video Y Después Lo Comentan En En La Edición Del Video Ahora Si Un Momento Me Falte Muy Poco Para Terminar El Dibujo Vamos A Seguir La Línea Aquí Dibujo Ok Los Detalles No Se Me Olvide Que No Se Largo Aquí A Esto Se Se Ve Muy Vacío Y Aquí Lleva Esto Dije Que No Oye Yo Coloco Muchos Detalles Pero Hay Cosas Que Se Ve Muy Vacías Y No Me Convence Bueno Se De El Artista Que Te Dibujo En Un Momento Como Que Recuerdo Algunos Detalles Que Tienen El Personaje De Apple Y Aprovecho De Colocárselo Creo Que Falta Algo O Ya Solo El Cuello Completo Debería Y Abajo Pendiente Con los detalles algunos detalles se los invento al final se lo tengo que hacer esto maniático no no estamos finalizados falta el final del espacio aquí si sobrepaso aquí esto y aquí vamos a quitarle el ojo aquí para que desaparezca la capa del boceto vemos si hay un detalle por allí no le da ninguno no nos faltó nada creo que no se nos faltó algo hay que revisar bien los dedos de bar muy importante mucho el resto de las piernas no 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 Creo que con esto ya terminamos lo que es la línea Ahorita comenzaremos lo que es Directamente el color